Sí, venga. Hey, ese es el boy Onoli, el Yaco M. Esto es un tema para el que... Estamos aquí, making up the video, con Pure Cash Entertainment. Activo con lo mío. Tú sabes, mi hermano, activado y saludo a todos míos. Tú sabes, Natural Spice, Celestine, la gente de México, el combate Bolotá, la gente de Venezuela, la gente de Cuba, que siempre están presentes. Todos los míos de RD, tú sabes que la caguapera. Es de los míos, míos, míos. Asunto de Pablo, no ha quedado muchos detalles. Es de los míos, míos. Ya tú sabes, con la gente, mi niggas M, y lo va a ir. Ready. Aquí con los Yaco. Coming up. Coming up, baby. No, we're gonna be ready. No, we're gonna be ready. No, we're gonna be ready. Recente, papá, la gente de Venezuela Oriente, de Palonte, pa' adentro. Real, 5, 7, 8. 8, 6. 4, 6. Wrapping 7 u 8, to the def, asunto de pablo azul oye que lo que a tibu uu uu bx en a motherfucking building negocio saludos a lot of me o dd's production and my nigga oh you already know many fresh solo me o duro de nyc sabe que lo que es mi hermano pa yo la mundial we got it guys yeah it's youtube hey beng tamo con los gregas no no hey cuidado cuidado yo ya no making up the video behind the scenes conmany go old ey lan yo ya no Estamos aquí, todo el mundo siempre presente. Los míos de verdad. Ready to know. Yaco's Entertainment coming up. Estamos a ti, hermanito, con la gente de Trio 5, papito. Estamos en el centro de la Florida, en Orlando, firmando. Los míos, ¿qué es lo que? Es cubillaco con los míos, míos de verdad. Yo tengo un círculo pequeño, pero meten más manos que 20,000 palomos juntos. Con lo que tú dices, cash flow entertainment, hermanito. Yaco's Entertainment. Gracias. Gracias.